Yo soy Paula Di Rienzo, soy médica nefrólogo, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Lo que más rescato para mí, realmente, sentí un quiebre interno en mi manera de mirar al mundo. Y bueno, aprendí a escuchar, aprendí a escuchar a mi equipo, aprendí a escuchar a mis pacientes y realmente hubo un salto a partir de, simplemente de darme cuenta y empezar a pararme desde otro lugar. Conocí gente muy linda, además de mis coach, algunas de las personas que vienen a compartir su experiencia. Para mí fue muy importante porque me permite un poco separarme de mi trabajo. Yo tengo mucha exigencia y bueno, pude organizar todo para estar al cien por ciento. Fue más fácil estando fuera de mi lugar, pero bueno, ayudó mucho al proceso, realmente a zambullirme en un cien por ciento en todo el proceso, a estar lejos de casa y a hacer la valija y hacer viaje, que es una de las cosas que más me gusta en la vida, además. Gracias. 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 Gracias.